En fotografía existe una línea de objetivos profesionales que son tremendamente caros, pero también suele haber una línea de objetivos mucho más económicos. La diferencia está en la calidad de construcción y también, por supuesto, en la calidad de imagen que te ofrecen unos y otros. Pero si tienes los conocimientos suficientes de edición de fotografía, puedes conseguir reducir bastante la diferencia en la calidad de imagen entre los objetivos más económicos y los profesionales. Nunca vas a llegar al 100% a esa calidad de imagen top, pero te puedes acercar bastante. Entonces, ¿por qué los profesionales eligen siempre la gama de objetivos de mayor calidad? Porque reducir esa distancia de calidad en la edición de fotos lleva tiempo. Y el tiempo en fotografía profesional es dinero. Los profesionales necesitan conseguir los mejores resultados posibles directamente salidos de cámara para que el tiempo que empleen editando fotografías no lo empleen corrigiendo errores, distorsiones o problemas de los objetivos más económicos. Y a la larga, ese tiempo se consigue amortizar realizando otros trabajos.